¡Suscríbete al canal! No pudimos aprovechar las situaciones de goles que tuvimos Creo que tuvimos un par ahí en cada tiempo Y no pudimos ser contundentes Creo que ellos llegaron una vez y nos hicieron el gol Y después manejaron el partido a su criterio Así que la serie todavía está abierta Tenemos que seguir trabajando, tenemos que recuperar Creo que el grupo ha hecho un gran esfuerzo durante la temporada Y bueno, creo que no queda el último esfuerzo Hay que hacerlo el fin de semana Tratar de revertir la situación de este partido Tratar de volver a casa nuevamente con una alegría Y bueno, si no, agradecerles a todos por el esfuerzo que hemos hecho Y a la gente también por el apoyo que tuvimos Cacha, ¿cómo estaba psicológicamente este equipo Luego del fin de semana haber descendido a primera división? Creo que el esfuerzo nosotros lo hicimos Ya no dependió de nosotros, todos lo vieron Lo que pasó dentro del campo de juego Contra eso no se puede hacer nada Así que la gente creo que agradece el esfuerzo que hizo el equipo Pero yo cuando pasan cosas de esta cancha A nosotros no nos competen Así que era un golpe anímico para todos Pero sí sabíamos que era un plus El estar frente a un equipo grande El mostrarse también para los chicos que era importante Así que nada, tenemos que seguir trabajando Y tratar de recuperar y pensar en el partido de vuelta Es casi importante No se logra el objetivo, Cacha Que es mantener al equipo en Liga Nacional Está por concluir tu etapa aquí En el equipo del Zacachispas Obviamente ha sido un placer Para toda la afición chiquimultica Tenerte aquí Como uno de los estandartes De los extranjeros Que ha jugado todos los minutos Al frente del equipo del Zacachispas Sí, la verdad que sí Como te digo Perdemos la categoría por cosas extra fútbol Nosotros hicimos todo en nuestro trabajo Pero todos vieron lo que pasó en la antigua Así que ya nos quedan nosotros Solo hicimos el trabajo Hicimos el esfuerzo Luchamos día con día Para que este equipo quedara en Liga Nacional Pero bueno No se logro el objetivo Y hay que afrontar esta clase de partidos De la mejor manera Creo que era algo importante para todos Tratar al equipo grande y la capital Así que Nada, seguir trabajando Seguir pensando en lo que viene Y como te digo Agradecerle a la gente por el apoyo Quizás al principio Muchos pensaban que no iba a jugar Que iba a estar más de vacaciones Que de juego Así que Para toda esa gente Que primero Se fiquen en el jugador Analicen los partidos Y pues vale Gracias A primera vez